Para todos ustedes, Mades A todas las madres de este mundo, Descantamos esta bella canción No importa cual sea su color, Descantamos esta bella canción Todas las madres de esta tierra, Merecen toda nuestra atención Sufrieron los colores del baño, Contraernos a este duplo carnetán Madre mía, eres tan bella, Madre mía, eres tan linda Consejos de la vida me diste, Te agradezco de todo corazón Madre mía, eres tan bella, Madre mía, eres tan linda Consejos de la vida me diste, Te agradezco de todo corazón Madre mía, eres tan bella, Madre mía, eres tan bella Contraernos a este duろes estil Repido al Señor de los Cierlos Que tenere toda su bendición Que si tú te encuentras con vida Y feliz Que hoy bem sientó en este día A Dios universal le dos gracias por darme una madre tan buena. Oh, alegría, eres tan bella, alegría, eres tan linda. Oh, alegría, consejos de la vida me distes, te agradezco de todo corazón. Oh, alegría, eres tan bella, alegría, eres tan linda. Oh, alegría, te agradezco de todo corazón. Dedicado a todas las madres de este planeta, a todas las madres de todos los idiomas. En especial para la madre latina, desde el norte de Canadá hasta la tierra del pueblo allá en Sudamérica. Especialmente para mi pueblo ahí en Nicaragua. Gracias. Gracias. Barbonía a todas. Un gran abrazo y un beso. Gracias.